Tu eres malina pero te salvo Mi palabra es santa y sos un salmo Soy el héroe de tu mundo oscuro Yo haría mala pero yo la curo Ellos saben que soy el más duro El más tarreta pero es mi flow puro Solo me junto con los que son duros Vamos para arriba y sin hacer mucho Ellos saben que soy el más duro Ellos hablando pero no lo escuchan Yo siempre cumplo pero nunca juro Que el amor es rico pa' decirse pudor Te odio Como Dios superior ya me siento acero Sé que hablaba no lo veo Tengo tanto que no lo creo Me escribo la historia de nuevo No confío en mis legales Me siento buscando los reales Lo hacemos juntos, no lo hace cualquiera La combinación que no se supera Como Dios superior ya me siento acero Sé que hablaba no lo veo Yo digo tanto que no lo creo Yo escribo la historia de nuevo No confío en mis legales Me siento buscando los reales Lo hacemos juntos, no lo hace cualquiera La combinación que no se supera No se supera Eso lloro nunca me va a superar Si te pierdo también se recupera Menos tiempo si tan solo pudiera Si fue si este amor no lo dejes mentir Cuando nunca me arrepentí Buscando la parte olvido de sentir Esas veces saben resentir Así que orgullo Voy a reírme De todo el que quiso mirarme Para todo el cual Recibirme De recuerdos sigo firme Sobre modo Debo irme De quien pueda Recibirme Siendo money Pero firme Volveré a deducirme Me persigue pero me apresuro Yo persiguiendo Jorale que logro De pensarlo sé que me perduro A ver no sé que soy alguien más perduro Me refiere que ya me lanzó un conjuro Aún así me curó mientras facturó Quiero que mi futuro sea oscuro Me aseguro de no llegar siendo emburó Como de superior ya me siento al sed Todo el mundo que hablaba no lo veo No entiendo tanto que no lo creo Me escribo la historia de nuevo No confío en mis legales Me siento buscando los reales Lo que hacemos juntos no lo hace cualquiera Una combinación que no se supera No voy a ser peor y llenme sin terceros Venimos hasta ahora hasta feo La diferencia está en los deseos El suministro es como maleo Me dice el plan y no sale Me siento en otro irreal Se va a volver a decirlo El final del día siempre amando será La diferencia está en los deseos ¿Vale a ser peor y llenme sin terceros? ¿Vale a ser peor y llenme sin terceros? ¿Vale a ser peor? ¡Gracias!